Gunon, Nescarikasco Torcha Gatic, hola a toda la gente que está en Twitch, gracias por acompañarnos. Un poco esta mesa redonda, bueno, queremos que sea participativa, digamos que vamos a plantear una serie de temas. Vamos a decir cuatro cosas y nos gustaría que la gente pudiera aportar su opinión o preguntar o lo que quiera, porque en este caso estamos en la mesa Saragón de Sandín, que es Carvala, presidente de la Asociación Vasca de Podcasting, de Euskal Podcast, y yo soy Igor Cartaza, que soy vocal de comunicación. No sé por qué me cayó a mí esta movida de la comunicación. Porque no callas. Bueno, siendo podcaster no está mal esto. Entonces, queríamos hablar primero un poquito de lo que es la Asociación Vasca, de que es Euskal Podcast. Hemos cumplido un año desde que empezamos. Ha sido un año complicado, ha sido un año de... Bueno, entre el fin de la pandemia, la recuperación de la normalidad, la vuelta un poco a la vorágine de los trabajos, y que hacemos esto por pasión y por amor al podcasting, pero nada más. Es decir, que tenemos los tiempos limitados. Bueno, pues ha sido un año casi de transición para la asociación, para, digamos, ir poniendo cimientos. Sí que hemos recibido el alta de socios, la gente se ha interesado por la asociación, pero nos faltaba un poco la contrapartida, dar un poquito de contenido a lo que es la asociación. Tenemos muchas ideas para transmitir y para que la gente tenga ganas de estar con nosotros. El principal objetivo de esta asociación es ser un punto de encuentro. Por eso la cuota de asociados son 10 euros al año, que ahora mismo no cubre ni mucho menos la labor de Íñigo, sentirnos aquí con todo este aparataje. Gracias, Íñigo, otra vez por hacer esto. Digamos que es casi una aportación simbólica para que podamos encontrarnos los que hacemos podcast unos con otros y los oyentes interesados en el mundo del podcast, que puedan también estar interesados no solo en crear su propio podcast, como hemos tenido hoy en el taller de Íñigo, por ejemplo, sino también en conocer a los podcasters o estar un poco en el mundillo del podcast. Digamos que esta asociación nació con ese objetivo de ser punto de encuentro. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos juntábamos antes de ser asociación, desde hace ya bastantes años, pero, digamos que quisimos formalizarlo precisamente para abrir este grupito, abrirlo a más gente. ¿Por qué? Porque de lo que va esta mesa redonda, de la situación del podcasting en Euskadi, pues por ver precisamente que en Euskadi, igual que pasa en el resto del Estado, está pasando en el mundo entero, el podcasting está en auge, o por lo menos eso parece. Por fin este es el año del podcasting, no sé si 2022 o 2023, pero siempre se ha dicho del año del podcasting, parece que este año sí. Y queremos desde la asociación precisamente fomentar no solo el podcasting, sino ese encuentro a través de actividades y encuentros como este Pozeguna, que esperemos que sea el primero de muchos, de jornadas que queremos hacer de podcasting, en el que aprendamos, nos encontremos e incluso disfrutemos de podcast en directo, como va a pasar dentro de un ratito aquí. Por eso un poco es animar a todos los que estáis aquí, los que nos ven, o todos los interesados en el mundo del podcast del País Vasco, animaros a asociaros para que podamos, digamos, crear, o sea, crecer de forma orgánica y que vayamos un poquito a... O sea, que podamos, todas esas ideas que tenemos, trasladarlas a la realidad, ¿no? Por eso queremos que este 2023 que viene, que se empieza en unos cuantos días, sea también un año, un punto de inflexión en esta asociación, a través del compromiso nuestro de crear más actividades como esta que estamos hoy aquí, para encontrarnos y fomentar el podcasting a través de múltiples, iba a decir servicios, queda un poco feo si es decir servicios, pero la asociación también es un servicio para la gente que se asocia, en el sentido de que, por ejemplo, tenemos a Íñigo Sentino, que si no sabes cuánto cuesta el micro que esto, pues no tienes más que contactar con la asociación y te vamos a ayudar cualquiera, ¿no? También tenemos un grupo en Telegram que se... ¿Me las estás devolviendo o...? Bien dado. Amigo, el que siembra tempestades recoge Sirimiri. Más que servicios, yo como vocal técnico de esta asociación hablaría más de recursos, porque al final yo creo que los servicios los dan las grandes plataformas, nosotros damos recursos para empezar y para continuar, ¿no? Sí. Pero digamos que la asesoría, por ejemplo, es un servicio que no se puede tangibilizar, pero es cierto que el conocimiento de la gente que estamos en la asociación, digamos, al haber hecho ya podcast durante muchos años y tener gente muy preparada como Íñigo, pues es un valor añadido que podemos ofrecer a los asociados y la posibilidad de los asociados de precisamente participar en las actividades de forma muy activa, por ejemplo, haciendo su podcast en un directo como vamos a ver hoy, ¿no? Eso es bastante guay para los que empezamos, cuando empezamos hace cinco años a la sociedad absurda, en las primeras Euskal Pod tuvimos la oportunidad de hacer el podcast en directo y la vez que fue, nos abrió un mundo a los locos de Alba de poder hacer esto que hacemos en nuestra casa, hacerlo delante de público y que la gente encima nos riera las gracias, que eso es muy divertido. Sobre todo para un payaso como que os habla. Entonces, en 2023, en la asociación queremos hacer bastantes cosas, pero una de ellas es recuperar, digamos, el evento emblema de este grupo que nos juntamos para hacer esta asociación, que es la Euskal Pod. Euskal Pod son las jornadas de podcasting de Euskadi y que se celebraron durante dos años, dos años consecutivos, en Urnieta y, bueno, al final era casi una quedada del grupo. Lo pasábamos muy bien, directos todo el día y nos íbamos a comer, pero queremos abrir eso a más gente. Queremos hacerlo también ofreciendo contenido no solo de los podcast en directo, sino contenido de aprendizaje, por ejemplo, como nos han dado Íñigo y Roberto, y contenido más atractivo, más allá de los directos que ya de por sí los podcast que tenemos en Euskadi son bastante interesantes como para que ya merezca la pena ir solo por ver su directo. Y también queremos organizar más podeguna, queremos que haya más jornadas y mantener las Euskal Nights, que es esa quedada que hacíamos periódicamente la gente que hacemos podcast en Euskadi, donde nos conocimos, de hecho, la mayoría de nosotros en una Euskal Night, que lo llamamos así, las ondas pod nights de Euskadi, que es una quedada para conocerlos, que es una vez más hacer el punto de encuentro. Y esto es un poco lo que queremos hacer desde la asociación de cara a 2023, o sea, básicamente ponernos las pilas y que la gente que quiera estar asociada, sobre todo para eso, para conectar, la posibilidad de hacer podcast en directo, la parte de que los asociados tengan visibilidad en nuestra página, a ver que estamos ahí con ella, pues es un proceso lento, porque como decimos, esto no es nuestro trabajo y lo hacemos cuando podemos, pero queremos que todos los podcasts que estén asociados tengan su visibilidad en la página web, en el directorio y la posibilidad de conexión en el mundo del podcasting, esto lo sabéis todos, las colaboraciones, sobre todo en podcast, que somos pequeñitos, no somos Podium ni estamos en Podimo, pues es muy importante, y nos encanta colaborar unos con otros, pues poder conocernos, que yo conozca, por ejemplo, a podcast de historiados y que podamos hablar un día de historia en mi podcast, por ejemplo, pues está guay, nos hemos conocido hoy, pues podríamos establecer una conexión, pues eso, queremos fomentarlo a través de estas actividades y eso es lo que vamos a hacer a partir de, o vamos a seguir haciendo también en 2023. Y respecto a la temática de la mesa redonda de hoy, es la situación del podcasting en Euskadi, claro, ¿cómo lo vemos nosotros desde la asociación? Esto es muy subjetivo, obviamente, pero tú Sara, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el mundo del podcasting ahora mismo en el País Vasco? Bueno, yo creo que el podcasting ahora mismo está, ha empezado a atraer a, pues, grandes medios de comunicación, grandes empresas, ha empezado a atraer dinero y eso lo que hace es que en muchos sitios se centren, pues, personas conocidas, personas famosas, pues eso, medios de comunicación, gente que ya, que tiene el dinero detrás. Entonces, a la gente que somos más independientes, que hacemos esto en nuestro tiempo de ocio, como tú has comentado, pues, nos cuesta más aún llegar a darnos a conocer e incluso empezar, porque ahora está todo muy enfocado, pues eso, a los grandes podcasts, a los influencers, por ejemplo, por ejemplo, a caras conocidas de lo que sea para poner delante del podcast y creo que ahí podemos tener un peso como asociación mucho más importante para la gente esa, la gente más pequeñita, la gente que le cuesta más darse a conocer, la gente que, que de verdad nos gusta esto y amamos el podcasting para, pues, para crear comunidad, para conocer a gente, para descubrir a la gente que te cuenta sus pasiones, que, bueno, a mí esa es la parte del podcasting que más me gusta y creo que desde la asociación ahora es un muy buen momento para, pues, realmente ayudar a ese tipo de gente a crecer en el podcasting, a darse a conocer, a crear una comunidad que les ayude y a que, bueno, y a podernos hacer ese camino entre las grandes corporaciones y los grandes personajes famosos que se lo comen todo. Claro, además nosotros, digamos que como lo hemos hecho todos nosotros mismos, valoramos mucho ese esfuerzo y el compromiso que supone para uno mismo publicar podcast, el compromiso que adquieres con tu audiencia, sea grande o pequeña, quieras o no, porque es algo que es natural, porque aunque te escuchen diez personas, tú ya te vas a sentir un poco obligado a mantener esa frecuencia o que vas a publicar porque ellos quieren escucharte, siempre vas a encontrar alguien que te va a escuchar, pero sobre todo valorar el hecho de que ese interés de las personas en hacer por sí mismos las cosas y no como pues eso, va Laura Scanes a Podimo y le ponen todo, solo tiene que sentarse y hablar, ¿no? O sea, esos podcast, sí, pero, qué decir, no tiene el mismo valor que la gente que está dedicando parte de su tiempo, de su esfuerzo, de tal, dejando de hacer otras cosas y preocupándose por aprender, por aprender cómo meter un micrófono en la tarjeta, sonido, etcétera, y creo que eso al ser una pequeña comunidad también la gente se va a sentir más arropada por nosotros y nosotros mismos nos sentimos así. Sí, que no es tan fácil porque a lo mejor a ti te interesa un tema e incluso se te da bien explicarlo, pero luego pues toda la parte técnica para los que no hemos venido de un mundo así más técnico no es tan fácil, a la que empiezas a ponerte todo se empieza a complicar, bueno, como en cualquier afición al final, o al revés, al fin la parte técnica te gusta mucho y luego a la hora de hacer los guiones y de cómo explicar el tema que te gusta pues no se te da tan bien, pues claro, si tienes muchos recursos detrás es más fácil delegar funciones y si uno te hace la parte técnica el otro te ayuda con los guiones y el otro pues es más sencillo al final que tú puedas explicar lo que quieres pero si tienes que hacerlo todo tú al final a veces pues colapsas y te pasa por encima un poco entonces pues ahí siempre tener ayuda hay gente que ya ha empezado y sabe de esto recuperar esa esencia un poco de los inicios del podcasting por lo menos cuando yo empecé hace cinco años todavía no iba a decir todo esto era campo pero todavía quedaban huertas era más campo que ahora y recuperar esa esencia de pedir ayuda y la gente ofrecerse de forma desinteresadísima a ayudarte que es algo que obviamente en estas grandes corporaciones pues no tienen ya lo tienen pagan a base de dinero pagan a quien sea y en este caso por ejemplo yo voy a poner un ejemplo cuando llevábamos poco tiempo con el podcast de la velocidad de absurda tuvimos un día un problema con la mesa de mezclas que usábamos en el sótano para grabar y aquí el bueno de Íñigo Sentino se ofreció a venir hasta mi casa hasta Prencia con su propio equipo a grabarnos un episodio ahí en el sótano o sea me parecía algo una locura que yo todavía ni me lo creo que pasara y esto de una forma u otra de una medida tan grande o más pequeña esto sigue pasando en este círculo de podcasting vasco y eso queremos que se siga manteniendo ya no solo estando en la asociación sino contactando con nosotros es decir esa ayuda la vamos a ofrecer igual no vamos a pedir carnets a mi porque yo me siento encantadísimo de ayudar o sea yo sé que Íñigo por ejemplo con todo el esfuerzo que le llevó seguro que se sintió a gusto porque sé como es y se sintió a gustísimo de ayudar y de que ese proyecto ese día salió adelante gracias a su ayuda si no no hubiera salido nunca y eso creo que lo queremos mantener y es lo que nos falta un poco lo que nos falta un poco precisamente a la asociación y a este grupo de locos que estamos aquí es que la gente nos conozca más que sepan que existe este grupo que existe esta esta comunidad en la que a la que acudir pero ya no solo para pedir ayuda sino para compartir afición compartir pasiones gracias a entrar en este mundillo yo por ejemplo he hecho una cantidad de amigos en toda España a través de otros grupos de Telegram hablando de primero de podcast y a través de los podcast y los contenidos de los podcast de las pasiones que nos unen las series el cine o lo que sea y eso es algo que es muy bonito y que habrá gente que esté en su casa que no tiene con quien compartir hacer un podcast en mi familia soy el único que hace podcast o sea mi familia ni escucha un podcast ni saben hacerlo ni se les importa un pimiento claro yo mis amigos en mi grupo de mi cuadrilla de amigos ni uno saben lo que es un podcast pues porque yo soy muy pesado y les doy la chapa pero cero interés en el podcast y en cambio aquí he encontrado amigos que compartimos esa afición y a raíz de ahí digamos hemos abierto nuestra amistad a mucho más es decir a no solo el podcasting sino pues a compartir con Sara hemos compartido un podcast de series por ejemplo que hacemos hasta aquí puedo ver no sé la sudadera para hacer un poco de spam no por eso quiero decir que al final y hago otros podcasts hago otro podcast de improvisación pues también ahí no he conocido al con quien lo hago en el mundo del podcast pero comparto dos podcasts con él es algo que nos ha unido mucho más y es algo que podemos transmitir y luego una cosa que yo estoy viendo desde que empezamos la asociación o por lo menos empezamos a hablar de la asociación que es que empezamos a ver dónde están los podcasts de Euskadi es el tema de la euskera ¿no? por suerte o por desgracia yo por ejemplo no puedo o sea yo entiendo la euskera perfectamente pero yo no puedo hacer un podcast en euskera yo no bueno porque no te has puesto bueno si no lo dudo bastante en catalán sí igual en catalán puedo pero en euskera lo veo complicado pero sí que cuando lanzamos la asociación queríamos encontrar los podcasts en euskera y yo sí que he visto que hay muchos o sea hay muchos más de los que nos imaginábamos en su momento y también es pese a que en la asociación por ejemplo que estamos dando la cara ahora mismo no hablamos de euskera tenemos gente en la asociación que habla euskera y como Íñigo como Igor por ejemplo que que euskera es un pilar fundamental también en esta asociación es decir que queremos que los los podcasts en euskera tengan visibilidad y se fomente también el podcasting en euskera o sea pese a que yo no lo hable o sea me encanta que haya podcast en euskera y cuantos más mejor porque queremos mantener la lengua ¿no? nuestras hijas por ejemplo sus padres no hablan no hablan en euskera pero en el colegio sí o sea ellas y ellas se manejan en euskera ¿no? sí potenciar el euskera y el uso del euskera que incluso para los que no lo sabemos cuando lo estás aprendiendo pues escuchar que te hablan en euskera además si es de un tema que te gusta pues siempre tienes más interés por escucharlo y ayuda muchísimo tener pues eso escuchar un idioma cuando lo estás aprendiendo desde aquí el llamamiento a los podcasters escaldunes a que vengan y nos conozcamos y que nos enseñen que nos enseñen podcast en euskera ¿no? claro y dar a conocer podcast en euskera y que la gente se anime a hacer podcast en euskera que aproveche también la plataforma que ofrecemos pequeña de momento pero que la aprovechen para darse a conocer pero que crecerá claro, claro, crecerá ¿no? y y es un poco esto entonces también hablamos de futuro precisamente el futuro es esto que decimos ¿no? es un poco nuestra visión de futuro como representantes del podcast en euskera en euskera ahora mismo porque no hay otra asociación o sea somos nosotros pues lo que vemos precisamente es esto ¿no? más unión y y global o sea pero incluso gente que haga podcast en inglés también desde euskadi queremos saberlo queremos conocerlo ¿no? queremos aprender también de eso y y yo veo el futuro por ahí creo que hoy en día un poco por donde iba Sara que como los el mundo del podcasting se está centrando mucho en influencers en en los likes y en poner caras conocidas pues para tener más más feedback y vender más anuncios como funcionaron los meses de comunicación toda la vida que ya anticipamos hace tiempo que esto acabaría siendo los medios de comunicación pues que esa gente que que la gente se vea representada en se va a encontrar ha sido el futuro ¿no? nos vamos a encontrar en este camino de no ir por ahí porque ninguno somos influencer ni ni somos una cara conocida entonces ahí está el el futuro yo creo sí y sobre todo lo que has dicho de crear comunidad de que todo el mundo que tenga una mínima relación con el podcasting sea porque le guste sea porque quiera hacerlo sea porque tiene un podcast se anime a a conocernos y creemos un un grupo para interactuar entre nosotros para ayudarnos a darnos a conocer para ayudarnos en lo que cada uno necesite para y para potenciar el podcasting en Euskadi y y que este camino entre los grandes pesos pesados pues sea más más cómodo y estemos todos más a gusto porque porque tenemos un grupo que nos una tribu que nos ayuda porque por ejemplo de los que estáis aquí ¿cuántos sois oyentes de podcast? no sois oyentes no he dicho puros oyentes de podcast vale ¿cuántos de aquí escucháis podcast hechos en Euskadi? es muy bueno que has dicho supongo que sí claro porque no nos tenemos identificados o sea ¿cuántos ¿cuántos podcasts se deben estar haciendo en Euskadi que nosotros que estamos en la asociación vasca de podcasting no conocemos? no incluso algunos que conocemos y no sabes de dónde son yo antes de conocer aquí podcast sí que escuchaba alguno y luego dices ostras pero si estoy aquí al lado pues eso ¿no? sí Roberto Alón encienda el micro por favor hola hola una cosa que se me ha olvidado comentar bueno ya he comentado muchos tags pero uno de los tags que hay en podcast 2.0 es el tag Location que sirve para indicar desde dónde se hace un podcast o a lo mejor el tema del que se habla pues es representativo de una localidad y interesa poner ese dato en la información así que sería una forma de localizar los podcasts pero para eso los podcasts también hay que poner el tag claro a lo mejor hay gente que no quiere llegará llegará pero claro tenemos ahí la potencia de Spotify que no quiere tú ya lo has dicho o sea luchar contra esos mastodontes ni mastodontes ¿sabes? va a ser complicado pero es un poco esto ¿no? pero no hemos venido aquí a luchar hemos venido aquí pues a hacer un camino juntos de hecho no queremos competir ahí o sea vamos no es bien porque no tienes ninguna posibilidad bueno pues no 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 pero yo no hablo como yo como WordCabodcaster hablo como asociación yo por supuesto que yo podría estar en podivo tranquilamente haciendo dirigiendo yo dirigiendo el cotarro pero es verdad que no es nuestra meta competir contra ellos sino precisamente estamos aquí para los que no pueden competir o no quieren o sea porque entrando en una comunidad pequeña o sea nosotros tenemos oyentes de podcast que son oyentes porque nos hemos conocido en Telegram gracias a esto o en persona a quedadas de estas que hemos hecho sí porque mira yo por ejemplo Orbita Freaky que están aquí los dos representantes yo los conocí en Oscar Night y yo no los escuchaba hasta que los conocí y iba a decir soy fan pero como no publican pues éramos éramos fans no lo apagues vale pero entonces no puedo criticarlos sí que puedes y así se enteran los demás también lo bonito del podcast es que puedes insultarnos tranquilamente y no pasa nada a la cara además por eso queremos crear por fin hoy puedes insultarnos a la cara atrévete pues se me ha olvidado lo que iba a decir sigue sigue no pues lo siguiente era escucharte así que si cualquiera quiere participar por favor de su opinión sobre cómo le mueve el futuro el presente bueno hola soy John de historias podcast tenía bueno varias cosas que comer principalmente lo que has dicho creo que uno de los problemas es que cada uno graba en su sótano y vivimos total y absolutamente ajenos a los demás es un océano o ciento y pico océanos juntos de programas y es prácticamente imposible llegar a ni siquiera al que está grabando en la casa de al lado entonces tiene que haber una forma para que eso pues para para conocernos para y para cooperar yo creo que nosotros llevamos diez años y hemos hemos decidido y de hecho estoy aquí porque hemos decidido que este año era el de salir de ese sótano e intentar conocer gente conocemos conocemos ya podcasters independientemente donde sea eso dentro de lo que es el estado incluso fuera pues conoces gente y tal pero bueno nos interesa también el lado humano más que nada porque yo creo que nos puede que podemos aportarnos y iba a comentar algo más pero se me ha olvidado también y luego lo bonito que es encontrarnos es decir organizar esta jornada y encontrarnos es bonito porque como decimos nos hemos convertido en amigos es quedar con tus amigos y eso está de vez en cuando también salir de la pantalla y encontrarte cara a cara con tus amigos pues está bien y creo que también que había un problema curiosamente aquí en en el País Vasco en Euskadi en Euskadería como querías decir de falta de orgullo podcaster porque estamos ¿quién no sabe en los programas de Murcia y de Albacete de dónde salen? porque lo dicen a todas horas y nosotros es como bueno pues oye bueno algunos chistes hacemos de las cosas para que se note bien y tal ponemos bien el acento que hace mucha gracia a la gente y eso falta un poco de orgullo también en ese sentido yo es que no engaño mucho me llamo Gorka entonces ya digamos que ya más o menos van los tiros pero no pero es verdad esto que dices que no no hacemos orgullo nosotros no decimos o sea sale en la conversación en el podcast pero no no decimos estamos en Bilbao o estamos grabando en Prencia o cada uno uno en Bilbao otro en Maracaldo otro en Prencia otro en Guecho que es lo que pasa habitualmente ¿no? Digo Roberto Murcia capital del podcasting que ya recordó lo que iba a decir antes el tema es antes comentabas tú el tema de los servicios y Íñigo te apuntaba lo de los recursos y creo que está bien apuntado por el tema ese al final hablamos de de una afición sobre todo y se trata de eso si alguien realmente quiere hacer un podcast profesional en plan podimo tal puede venir a la asociación le vamos a coger con los brazos abiertos pero si lo que necesitas es una asesoría hay profesionales perfectamente cualificados que le van a dar un servicio a cambio de un de un dinero nosotros por nuestra parte vamos a ayudar como que te ayudaría cualquier amigo pero llegamos hasta donde llega un amigo claro no pero por ejemplo Íñigo hablo del material pero mucha gente que no sabe o sea ¿qué hago con mi audio? o sea ¿sabes? existe iVox ¿cómo funciona eso? mucha gente que no tiene ni puta idea entonces claro no es cualquier amigo es un amigo con conocimientos previos de haber llevado mínimo 5 años haciendo un podcast entonces pues todo ese bagaje de donde la has cagado donde no pues eso ya puede ya bueno a mí me parece muchísimo yo por ejemplo el otro día estuve en una videoconferencia echando un cable a una persona que lleva no 5 que lleva 15 años haciendo podcast y le estaba enseñando cómo se usa Twitch o sea una parte de Twitch o sea que también vamos aprendiendo nosotros y vamos compartiendo ese conocimiento no solo con gente que empieza ahora sino gente que o sea siempre tenemos necesidad de aprender para una cosa u otra ya sea Twitch o sea lo de los tags yo no tengo ni idea de lo que es un feed o sea lo sé porque me habéis dicho que es un feed o sea está ahí un enlace y para mí es un enlace de internet que si pones cosas en medio pasan cosas pero para mí es Matrix no tengo ni puta idea yo tengo que preguntar para esas cosas ¿qué vas a decir? no, no ya eso que no es o sea que es un amigo en el sentido de la cercanía y que puedes acercarte a preguntarnos lo que quieras pero que encima tiene unos conocimientos sobre todo esto que ya lleva un tiempo haciendo y que todos hemos aprendido de la mayoría hemos aprendido de cero no no teníamos los mismos conocimientos y lo que hay que poner en valor es lo que hemos dicho vale como decía el compañero de historiador John John que al final el podcasting se puede hacer desde cualquier sitio y tienes amigos por todas partes realmente hasta en Murcia pero el tema hay que poner en valor que aquí puedes juntarte en un bar la gracia de la asociación es poder juntarte en un bar y discutir con una cerveza de por medio de cómo se hace lo de Twitch o de cómo se tú en el feed que pones paréntesis o asterisco eso es un gran gran valor realmente no no sin duda y no y esto que decías poder hacer un podcast a distancia yo he aprendido preguntando o sea porque qué plataforma usas tú cómo se conecta tal porque claro parece sencillo pero no es tan sencillo o sea hay muchos videotutoriales en YouTube que es hay una ayuda pero lo tienes a mano preguntas oye tú por qué plataforma haces los podcast a distancia Jitsi Discord Zoom bueno es que además hay un montón entonces pues saber ya que las que has probado las que van mejor las que no y que alguien te indique y te ayude por dónde ir pues no sé el tiempo que te ahorras tú escuchas a Alba por ejemplo y dices hostia que bien se oye joder y están cada uno en su casa y dices hostia pues tú cómo lo haces pues yo os lo explico yo tengo un tío ahí que hace cosas no perdón yo iba a retomar sí funciona funciona yo creo que no somos muy conscientes hacemos nuestros podcast creemos que nos va a escuchar alguien o nadie pero luego no tenemos canales alternativos en Twitter colgamos el podcast en e-books y no ponemos ni siquiera una referencia ya no digo dónde eres ni siquiera una referencia yo que hago de alguna manera metapodcast digamos y que me dedico a recopilar programas que hace gente no solo de podcast sino de radio me vuelvo loco para encontrar información sobre esos podcasts muchas veces ya no de dónde eres es que no dicen nada sí pero yo creo que ahí tenemos una laguna bastante grande y estamos en comunicación no podríamos creo que es un error grave si estamos si somos comunicadores debemos comunicar también desde otros canales claro de él y unido a eso ya hacia vosotros ¿no? porque yo también os pierdo la pista es decir os sigo en Telegram en los canales que tenéis de Twitter pero yo no sé si hay una página web de la asociación la página de la asociación de Euskalpod está ahí un poquito no sé si es que se recupe la cabeza que hay un Euskalpod ¿dónde os podemos localizar? en Euskalpodcast.eus es la página web que debería estar operativa pero que estamos trabajando en ello porque como hemos dicho ha sido un año muy complicado y cada uno tiene sus circunstancias y nos ha sido bastante difícil ponernos a trabajar en ello digamos queremos ahí que haya un directorio como he dicho antes un directorio de todos los podcasts que están asociados por ejemplo para que podamos encontrarnos y luego queremos obviamente que las redes sociales de Euskalpodcast dentro de nuestras posibilidades den visibilidad a los podcasts de la asociación obviamente ¿no? que alguien que siga el Twitter de Euskalpodcast se entere que hay un podcast que hablan yo que sé de pesca en el río o de trucha por ejemplo si lo hay en Euskadi pues que le podemos dar esa visibilidad que igual a veces igual es gente que no tiene o primero que no sabe utilizar redes sociales que no las tiene o que no se preocupa de darse a conocer o que no tiene tiempo que no le da la vida para que llevar redes sociales si quieres dedicarle también te roba tu tiempo no, mucho tiempo dar visibilidad a tu podcast lleva mucho tiempo claro esa es una parte en la que podemos pues eso ayudar desde la asociación pues todo lo que podamos y digamos cuantos más seamos y podamos tener digamos la página web más operativa porque también no tenemos recursos al estar digamos somos unos cuantos asociados pero no hay recursos económicos digamos para que la web sea una web pues de momento pero que acabamos de empezar claro es decir al final con la ayuda de todos podemos hacer algo esto mejor cuanto más gente se asocie pues más no solo de recursos económicos sino de recursos humanos vamos a disponer porque al final una vez que entras en la dinámica de ayudar o sea de que te ayuden también ayudas y es muy bonito y entonces te acabas enganchando también a ser parte de otros proyectos y eso mola mucho y eso lo vamos a conseguir cuantos más seamos o sea esto pues decíamos un llamamiento para que la gente se asocie más que nada pues para que esto crezca un poco más y podamos dar esa ayuda a podcast que pues primero que ni se la esperan ni saben de dónde puede venir ¿qué más? vamos a ir de tiempo ¿alguna opinión sobre al respecto más sobre cómo veis el mundo del podcast en Escari? lo que pasa es que yo tengo creo que se me ha ido lo que pasa es que yo tengo opiniones muy radicales empezando por la asociación yo creo que hay una cuestión que todas las asociaciones de podcasting fallan absolutamente Podeguna está estupendo las podnays están estupendas Euskal Pod está estupendísimo como no por supuesto pero la gente no está aquí es decir tenemos que afrontar una dura realidad que es que ¿cuántos estamos en esta sala? y en ese en ese hilo en ese aspecto claro das por Twitch y ya la gente no viene no aparte de eso aparte de eso que la gente que estará viendo en Twitch estupendamente también pero aparte de eso creo que muchas veces perdemos el foco de donde está la gente y que realmente sin que hay que estar donde está la gente es decir hablando de la tiranía esta de YouTube y de Twitch y tal al final terminamos siendo tiranos de o sea uy perdón sí entiendo lo que quieres decir YouTube o Twitch termina termina siendo una obligación porque ahí es donde está la gente ¿no? pues al revés lo mismo es decir esto está muy bien pero realmente lo que tenemos que hacer es estar en salones del manga en salones del cómic en Durango-Kuasoka ¿por qué estamos hoy aquí en Durango-Kuasoka? es una pregunta que me he hecho esta semana muchas veces entonces es muy complicado efectivamente porque esto no es no somos ninguno profesionales del medio y le dedicamos más o menos tiempo pero yo creo que tenemos que plantearnos ir a los eventos no hacer eventos esos son otros objetivos pero claro necesitamos eso requiere producción y gente o sea a la que conozcamos más podcast puedes presentar más ideas para realizar y asociarlas a un evento porque a lo mejor aquí por ejemplo todos hablamos de series y no puedes ir a según qué evento que sea de otra cosa entonces a la que consigamos conocer y conectar con más personas que hablen de más temas y tengan más conocimientos puedes aspirar a participar en muchos más eventos también y ahí conseguir a más gente que además dará mucha más variación a los temas del podcasting a los que nosotros por ejemplo que somos bastante todos del mismo sector pues llegamos a lo que llegamos y como entidad que tenemos la posibilidad digamos de siendo la asociación vasca de podcasting al final tenemos la posibilidad de acceder por ejemplo a esta sala digamos siendo una asociación podemos acceder a los centros cívicos o podemos acceder a estamentos como por ejemplo que espero yo que en algún momento podamos acceder la Universidad del País Vasco que es una de mis ideas principales para proponer eso digamos que como entidad lo podemos hacer pero tenemos que tener cuerpo esta conversación ya la hemos tenido varias veces y yo creo que son dos tipos de eventos distintos por un lado yo siempre he estado a favor de ir a donde está la gente no tenemos que organizar nosotros un evento que traiga dos mil personas tenemos que ir a un evento que tiene dos mil personas y hacer un podcast de lo que vaya ese evento que es el salón del manga pues bueno tenemos un montón de podcast de anime mangas lo que quieran hemos intentado o sea al salón del comité que he hecho hemos ido y volveremos o supongo que volveremos en algún momento y por otro lado están los eventos tipo este el Pozeguna o nuestras Oscar Pop que son eventos ya más más para nosotros más para hacer comunidad entre los podcasters conocernos entre nosotros etcétera pero yo creo que en la otra pata de la que hemos hablado muchas veces y que si hemos hecho algo pero que no nos hemos metido de lleno y yo creo que eso es lo que más tenemos que potenciar porque el hacer comunidad y conocernos entre nosotros yo creo que es un primer paso para tener un pool de podcast más grande de gente de más temas de manera que no solo podamos ir al salón del manga a hablar de cómics y friquerío sino que también tengamos pues yo que sé el salón del automóvil y podamos llevar a alguien que tiene un podcast de Fórmula 1 o de lo que sea y que al final en casi cada evento que se organice en Euskadi de cualquier tema la asociación sea capaz de llevar un podcast o dos que dé algo interesante y que aporte y además que ya tenemos bastante experiencia en eventos y en contactar con gente que organiza los eventos y demás y en general la respuesta es súper positiva porque ellos están encantados de tener contenido que parece como algo inalcanzable y dicen el salón de cómics de gacho ¿cómo vas a hacer un podcast allí? No, no tú llamas a los organizadores les dices que les vas a dar contenido que puede que atraiga la gente y ellos están encantados y dicen sí, sí, sí bien, bien estupendo lo que quiero son actividades encima no cobramos o sea ya les parece maravilloso entonces bueno yo creo que es algo que hemos hablado mucho de ello y sí que hemos hecho y que en el futuro hay que potenciar Sí, sí es un trabajo que tenemos que ir haciendo y es que todo se reduce un poco a lo mismo cuanto más gente seamos más opciones tenemos para ofrecer a ese tipo de eventos entonces si por ejemplo solo estuviéramos aquí en podcast que hablamos de películas frikis pues a pocos eventos o sea hay un nicho muy pequeño pero tenemos o sea en Euskadi se hace más podcast tenemos un podcast de historia aquí por ejemplo pues podemos ir a otras cosas cuanto más gente seamos por eso lo importante para nosotros ahora mismo es que la asociación tenga visibilidad o sea es hacer cosas para que la gente nos conozca y bueno poco a poco esto vaya creciendo se haga una bola de nieve y en el futuro podamos estar ofreciendo que digamos que precisamente entidades que organizan cosas cuenten con la asociación vasca que no tengan que ir a otro sitio oye me gustaría poner un podcast en mi evento a quien llamo a la asociación vasca oye oye quien podéis el trasero de automóvil quien podéis poner que hable de coches este podcast venga pues adelante si si es el objetivo o crear eventos temáticos por ejemplo también los podcast de historia pues hay varios en Euskadi de historia por ejemplo os puedes hacer un día de podcasting un día de explicar un podcast de alguna de historia por ejemplo y haces varios podcast de historia que los hay en Euskadi por ejemplo y hay que diversificar pero claro para eso necesitamos tener gente que porque el tiempo que podemos dedicar cada uno de nosotros es el que es y pues un poquito de tiempo de más personas pues es más tiempo que podemos dedicar a hacer cosas a hacer crecer la asociación y hacer crecer la comunidad de podcasting en Euskadi primer paso Telegram si no usáis Telegram todavía vais tarde en el mundo pero telegram t.me barra Euskadi creo que es con K lo vamos a comprobar si seguramente vuestro es un podcast se puede hacer con para esto tranquilamente y hablar aquí de cosas mientras buscamos que es lo que hacemos siempre en nuestros podcast Euskadi a ver como es pero esto no es un podcast de humor absurdo a ver si sabes cómo me pongo para qué me invitas ¿sabes? o sea ¿dónde se ve el...? ¿dónde se ve el...? ¿ves? necesito ayuda en la información del canal no sale no sale media, archivos, enlaces, música no voz pues no sé hay bueno tenemos en Twitter tenemos el enlace ¿en Twitter está? en Twitter sí yo creo que en Twitter está pues en Twitter el Twitter es arrobaeuskalpodcast y la K en Euskal pero no en podcast el podcast hemos mantenido la nomenclatura anglosajona y digamos que entrar a ese grupo de Telegram o entrar a Twitter es la forma de contacto más directa con la asociación porque estamos todos los miembros de la asociación todos los de la junta directiva estamos ahí y todos los que son socios de Euskal Podcast a día de hoy están en ese grupo así que os animamos a entrar ahí si no en Twitter y para cualquier cosa estamos ahí para ir avanzando dando esos pasitos ¿no? para ir creciendo así que yo creo que hablando de esto del primer paso hemos hablado de que la asociación tiene una figura de socio y una cuota y tal sin querer tirar piedras contra mi propio tejado yo creo que es más importante la parte de que nos conozcan y hacer comunidad que el socio o sea quiero decir a nadie como decías antes a nadie se va a pedir carnet de socio para nada evidentemente para hacer una por ejemplo si hay cuatro sitios para hacer podcast en directo intentaremos que preferencialmente los que sean socios los tengan pero no es excluyente o sea no se pretende excluir en ningún caso entonces esto no es una jornada de captación de fondos efectivamente no somos no pero casi un poco no somos criptobros pero bueno sí animar a que primero telegram y luego ya vale sí sí claro claro que nos conozcamos ese es el paso está claro que nos conozcamos y si yo digo lo de asociación al final es por darle cuerpo a asociación que podamos ir a la universidad y decir mira somos una asociación con 100 socios que queremos hacer esto que te va a decir la UPV pues no te va a mandar a casa vamos a ver cómo colaborar yo que sé pongo ese ejemplo o sí o sí porque a saber cómo pero en ese sentido quiere decir que tener cuerpo ayuda esto es así como hemos dicho para alquilar una alquilar para poder no alquilar porque no hemos pagado por esto reservar para reservar una sala en un centro cívico tienes que ser una asociación por ejemplo una persona que quiere hacer un podcast en directo o sea un grupo de amigos que tienen un podcast y les hace ilusión porque sus amigos les han dicho oye cuando hacéis algo en directo no tenemos dónde pues a través de la asociación por ejemplo podemos reservar esta sala u otra en el municipio que sea de Euskadi y eso está muy guay porque tener dónde hacerlo es algo muy muy importante y que mola mucho bueno yo con esto podemos dar sí asociados a la asociación y mensaje de la presidenta y si no queréis pues venir a los eventos y nos conocemos que tampoco hace falta que os queremos igual aunque no nos deis dineros pues nada es que ricasco a todo el mundo guste hoy y que que sigamos haciendo podcasting entre todos y sigamos divirtiéndonos es que ricasco aplausos 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 aplausos